. UNA POLÉMICA ENTREVISTA CON LA CANTANTE DE RANCHERAS AIDA CUEVAS EN LA QUE ASEGURA QUE PARA ELLA LUCERO NO ES UNA COMPETENCIA Y QUE JUAN GABRIEL SUPUESTAMENTE LE PROPUSO MATRIMONIO. CARINA MONROY AMPLÍA. LA CANTANTE AIDA CUEVAS ES LA ÚNICA INTERPRETE FEMENINA DE MÚSICA RANCHERA CON 38 AÑOS DE TRAYECTORA ININTERRUMPIDA. SIETE NOMINACIONES AL GRAMY Y YA GANÓ UNO. TIENE OTROS 300 PREMIOS. HA VENDIDO MÁS DE 7 MILLONES DE COPIAS DE DISCOS Y POR TODO LO ANTERIOR ES LA MUJER CATALOGADA COMO EMBAJADORA EJEMPLAR Y MÁXIMA EXPONENTE DEL GÉNERO A NIVEL MUNDIAL. PLATICAMOS CON ELLA SOBRE OTRAS FÉMINAS QUE CANTAN CON MARIACHI Y SU RESPUESTA NOS DEJÓ SIN HABLA. BUENO, LUCERO NO ES CANTANTE RANCHERA. ESPECÍFICAMENTE CREO QUE ELLA MÁS LO HIZO POR MODA QUE POR CONVICIÓN. ELLA REALMENTE NO HACE NI UN FALSETE. ELLA REALMENTE NO ES CANTANTE. COMO SI ELLA ES POPERA. YO LO PODRÍA LLAMAR ASÍ. DE REPENTE SE PONE EL TRAJE DE CHARRO PARA HACER UN POQUITO MÁS SHOW. PERO PUES REALMENTE YO NO LA CONSIDERO CANTANTE RANCHERA. NO, LUCERO LO TOMA OCASIONALMENTE. YO NO LA PODRÍA LLAMAR NI COMPETENCIA NI CANTANTE DE RANCHERO. COMO ERES HOY MI VIDA. MAÑANA SERÁS MI MUERTE. TOTALMENTE JUAN GABRIEL ES SU DISCO NÚMERO 35 CON EL QUE LA NOMINAN POR SÉPTIMA VEZ AL PREMIO GRAMMY. ES UN HOMENAJE AL DIVO DE JUÁREZ QUE AUNQUE USTED NO LO CREA, EN 1984 LE PROPUSO MATRIMONIO A DONA AIDA ESTANDO ELLA EMBARAZADA. SÍ, ASÍ COMO LO ESCUCHÓ. SOMOS COMPADRES DE HECHO. ÉL BAUTIZA A MI HIJO RODRÍGO CUÉVAS QUE ES EL PRODUCTOR DEL DISCO. PORQUE SE DABA CUENTA QUE YO NO ERA FELIZ EN MI MATRIMONIO, QUE TENÍA MUCHOS PROBLEMAS. YO CREO QUE FUE ESA LA MANERA EN QUE ÉL ME TRATÓ DE AYUDAR, DE COBIJAR. PIDIÉNDOME MATRIMONIO Y DICIÉNDOME QUE ÉL SE IBA A SER CARGO DE MÍ, DEL NIÑO. PERO QUE NO SUFRIERA YO MÁS LO QUE ESTABA VIVIENDO. EN ESE TIEMPO AIDA TENÍA 21 AÑOS. ESTABA CASADA CON URIENA LA TRISTE A QUIEN ELA LO ACUSÓ MUCHAS VECES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. LA CANTANTE PERDIÓ EL OÍDO DERECHO DE UN GOLPE. PERO NI POR SALIR DE ESE INFIERNO ACEPTÓ CASARSE CON JUAN GABRIEL QUE EN EL 84 TENÍA 34 AÑOS. DEBE HABER UN RESPETO MUY GRANDE EN LO QUE ES EL COMPADRAZGO. POR ESO ES QUE NO ACEPTÉ. NO PORQUE NO ME GUSTARA, PORQUE, BUENO, CREO QUE ESTABA EN SU MEJOR MOMENTO JUAN GABRIEL, MÁS GUAPO QUE NUNCA, EXITOSO. PERO YO NO PODÍA ACEPTAR ESA PETICIÓN. LA VERDAD QUE SÍ LO PENSÉ, PERO CREO QUE NO ERA LO CORRECTO, ¿NO? LO ACABO DE VER Y LE DIGO, AY, COMPADRE, ORA SÍ, PROÓNGA ME MATRIMONIO, ORA SÍ. AY, COMPADRE, ORA SÍ.